El amor de mi vida La noche viento fugaz ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora aquí estoy atado a tu suerte sin condición Yo que anduve en la vida sin echar raíces en ningún lugar Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado al placer desde tu frágil cintura Amarrado al placer más Amarrado al placer de tu frágil cintura